Jimbo, báilalo Majinbo Buenas noches Hace un par de meses ya que yo vi una entrevista que se le hizo a este músico, el Majin Bu Ex músico de Oscar Sarante Y de verdad me conmovió mucho Porque ahí él hablaba de su situación económica, su situación de salud Sobre todo hablaba de que lo habían desalojado de su casa De que estaba en una situación muy precaria económicamente Y se le preguntaba sobre su tiempo, el tiempo que estuvo tocando con Oscar Sarante Y bueno, él ha dado un par de entrevistas Lo que él tiene más de alrededor de 40 y pico de años En la música, comenzó muy jovencito Dice que ha tocado varias agrupaciones Tocó incluyendo a Frank Reyes Y que de ahí entonces cuando Oscar Sarante dio el palo fuerte Con la noche Oscar Sarante, ese gran músico El bachatero, que Dios lo tenga en gloria Fallecido ya hace un tiempo Y bueno, cuando él se unió Lo llevaron donde Oscar Y él comenzó a trabajar con Oscar Sarante Cuando Oscar dio el palo con la noche Porque Oscar cogió su pela también Tuvo mucho tiempo haciendo incluso merengue Y hasta hizo varias producciones de bachata Hasta que después, junto a creo que Juan y Nelson Hicieron esta producción de la noche Porque es así, Dios es el que sabe Y usted puede hacer lo que sea Pero Dios es el que tiene el tiempo predestinado a veces Y cuando es el tiempo de él, ahí las cosas funcionan Y Oscar, con ese CD de la noche Fue esto un palo Todos los temas de ese CD Y muchos otros Desde ahí comenzó el Majin Boo A trabajar con Oscar Y también dice Él dice que él no fue a la escuela Sino que es un músico de oído Pero que cuando lo llevaron donde Oscar Él se aprendió todos esos temas de una vez Así al oído Hay muchos músicos así Que son autodidactas Pero bueno Llama la atención El Majin Boo Tuvo por lo menos 20 años Viajando con Oscar Sarante Y su situación actual Cuál es Que el hombre no tiene ni siquiera Casi para comer Está enfermo Él dice que Él no habla mal de Oscar Sarante Él todavía lo aprecia Lo quiere mucho Pero la verdad es Que él dice que Él nunca fue bien valorado Bien valorado Como músico Incluso él dice Que él ganaba Igual que un guirero Que un tamborero Más es un requinto Que además de ser requinto Hacía su show Porque él hacía un show En la tarima Bailando y cosas O sea Era muy bien valorado El show que hacía él Junto a Oscar Y nada Está incluso Dice que está viviendo Donde una prima Que duerme en el suelo Sabe que Él es un poco grueso Tiene muchas libras Y dice que Durmiendo en el suelo Que para pararse Imagínense la odisea Para pararse De ese suelo Y que Vive prácticamente Por la misericordia de Dios Dice que Él nunca pudo Guardar dinero Porque a él se le pagaba Muy poquito Que lo que él hacía Él mantenía a su familia Obviamente Porque estos músicos Eso es como Cuando usted trabaja En una factoría Por ahí Igualito Usted cobra un sueldo Y tiene que ir a pagar Sus casitas Pagarle Mantener sus hijos Por eso mucha gente Es lo mismo Literalmente Cuando usted trabaja En un sitio así La música Porque Yo siempre he criticado El asunto De estos músicos De De que Lo poquito Que se le paga Por eso Usted ve que Hemos hablado aquí Varias veces De cuando estos músicos Ya dejan de tocar Ahí mismo Se descuadran Y ya Tienen que estar Pidiendo Prácticamente Porque a veces Ya están viejos A veces ya No encuentran Trabajo muy fácil Y entonces Señores Hay muchos abusos Con esto De estos artistas Porque hay Hay varias cosas Porque también Si no me pagan Si no me pagan No voy Entonces a veces El artista Tiene que buscar Dinero Para poder Promocionarse Para que lo vean Cuando ya Logran pegarse Entonces dicen Yo no le debo Nada a nadie Le dan Le dan Sus pesos Que se ganan En las fiestas Si tú no Tú no quieres tocar Mayormente Cuando un grupo Está pegado Estos músicos Quieren viajar Porque eso Lo ayuda mucho Entonces Ellos dicen Bueno Le pagan Le pagan poco No se puede Ni siquiera quejar Se quejan Lo sacan Y como están pegados Todo el mundo Quiere tocar con ellos Encuentran músicos De más Pero bueno Hay un problema Tanto del artista Los trabajos Que pasan Para pegarse Los músicos A veces No ayudan mucho Igual Cuando el artista Se pega Entonces Los músicos No reciben Mucho dinero Pero bueno Independientemente De todo Señores Hay muchos abusos Con estos artistas Se pegan Cobran Muchísimo dinero Por ejemplo Vienen aquí A nivel internacional Yo recuerdo Uno de los músicos De Luis Vargas Que me hablaba Una vez Que tuvo que dejarlo Porque le pagaban Poquito Porque por ejemplo Ellos vienen aquí Y ahora mismo Un bachatero De esos Cobra por ejemplo 20 mil dólares Pero a veces Le da 100 dólares A los músicos Y los músicos Tienen que a veces Pagar ciertas cosas ¿Entiendes? Pero bueno La situación es así Hay muchos problemas Con esto Del artista De los músicos La situación es que Majin Bu En todo ese tiempo Dicen No fue muy bien valorado Por la empresa Que manejaba Yoscar O por Yoscar No le pagaban bien Le pagaban como Cualquier músico Siendo el requinto Ya después que Yoscar se enfermó Entonces Él cayó en desgracia Porque ella No estaba tocando Yoscar Se quedó aquí Una vez En Estados Unidos Y aquí Almoy Tocaba aquí Los músicos Estaban allá Pero el Majin Bu Por ejemplo Que a veces No es fácil Para encontrar Otro grupo Donde tocar Eso es lo que ellos Saben hacer Y así Se ha quedado Prácticamente En la calle No tiene donde vivir No tiene dinero Dice que nunca Vio 200 mil pesos Juntos Que cree que Ni 100 mil Vio juntos Porque lo que Él tocaba Ganaba Era para mantener Sus hijos Su hija Su mamá Su papá Todo eso La última Como le dije La casita que tenía Se la derrumbaron Porque lo desalojaron Porque a veces Allá Pasa eso Tú vas y compras Una mejorita Un terrenito Y se pone así Una casita Pero son terrenos A veces Que son del Estado Que son De gente particular Van y lo desalojan Se quedó Majin Buu Sin nada Una situación Muy triste Yo los invito Cualquiera que quiera Darle una ayuda Al Majin Buu Me deja saber Yo tengo el teléfono Él lo dio Porque él lo da Él lo dio Ahí personal En la entrevista El chico Sandy Le hizo una entrevista Ya ahora Reciente Y ahí él dio Su teléfono Por si lo quieren ayudar Y le pide ayuda A todo eso Él dice que conoce Todos esos artistas Músicos Y que quieren ayudarlo Él es muy humilde Yo creo que lo que le pasó A Majin Buu Fue en realidad eso Que Majin Buu Se ve como un muchacho grande Lo que se ve Lo que se ve Porque yo no lo conozco Personal así He hablado con él Así por las redes Pero Lo que se ve Que es un muchacho grande Que un poco No se da su valor Porque fíjense Hay requintos Que te dan su valor Y dice No, tú me pagas tanto Si no, no toco Pero él quizá Por estar viajando Ganándose su chelito Se quedó ahí Joker falleció Se quedó sin tocar No es fácil Ahora mismo No se está casi tocando Y está totalmente En la miseria El Majin Buu Vamos a ver si lo ayudamos Hay que tratar de ayudarlo Y todo el que quiera ayudar Yo tengo Me tira privado El teléfono está en las redes Ahí Pero si en caso De que lo necesiten Su teléfono Yo lo tengo Yo se lo doy A ver si le dan Una ayudita Ahí al Majin Buu Pero los músicos Tienen que pensar Los artistas Cuando están pegados Señores No es para siempre Todo lo que sube Baja Y tienen que ayudar Sus músicos Sus empleados Pagarle seguridad social Segurito médico Tienen que ayudar Está feo eso Así están las cosas Con el Majin Buu Gracias por estar ahí De nuevo Un abrazo para todos Esto se llama Duro y Directo ¡Suscríbete al canal!